Hola que tal amigos, aquí vamos a hacer como se hace la conexión de un cable normal, un cable UTP y con conectores RJ45 Primero lo que hacemos, tenemos el cable y procedemos a cortar 5 centímetros del inicio del cable para abajo Una vez tenido ya el corte, nos va a aparecer los cables que contiene este cable En el cual vamos a hacer el orden de la nomenclatura de colores, el cual va a ser del siguiente orden Blanco, naranja, naranja, siempre empezamos del lado izquierdo hacia el derecho Y empezamos, primero blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde y blanco, café, café En ese orden, una vez ya tenido ese orden de izquierda a derecha con los colores dados Procedemos a unir estos cables E insertamos en un conector Insertamos en ese conector Para luego ponchar Antes de ponchar este cable tenemos que tener en cuenta que la cubierta del cable tiene que estar dentro del conector RJ45 Y siempre estos cables tienen que topar los pines del conector y siempre tienen que estar iguales Siempre tienen que topar la parte superior del conector Una vez tenido así Procedemos a ponchar el cable Aquí tenemos la ponchadora Insertamos el conector y procedemos a ponchar nuestro cable Aprestamos dos veces para que quede bien sujetado nuestro extremo Aquí ya tenemos ponchado algún extremo de nuestro cable normal Aquí tenemos la nomenclatura de colores que es blanco, naranja, naranja Blanco, verde, azul Blanco, azul, verde Y blanco, café, café Tenemos el mismo extremo Ahora procedemos a realizar el otro extremo Procedemos a realizar el otro extremo De la misma manera y con la misma nomenclatura Hacemos el corte de 5 centímetros Y ordenamos los cables Y aquí ya tengo ordenado con la nomenclatura blanco, naranja, naranja Blanco, verde, azul Blanco, azul, verde Y blanco, café, café Si en un caso no tienen igualadas las puntas con el ponchador Proceden a cortar las puntas de tal manera que nos queden igual Cogemos el conector RJ45 Que siempre tienen que tener en cuenta para hacer el ponchado Tiene que estar la parte del sujetador hacia abajo Y procedemos a insertar los colores siempre de izquierda a derecha Insertamos Y así mismo procuramos ver que nuestro cable esté dentro del conector La cubierta siempre tiene que estar dentro del conector Una vez insertado procedemos a poncharlos Así lo aplastamos con firma hace dos veces Y aquí tenemos ya nuestro cable ya ponchado a los dos extremos Este es de la manera normal En ambos extremos lleva la nomenclatura de colores Blanco, naranja, naranja Blanco, verde, azul Blanco, azul, verde Y blanco, café, café Ahora procedemos a hacer lo que es el cable cruzado De la misma manera hacemos un corte en los dos extremos Aproximadamente 5 centímetros Y en un lado, en un extremo Hacemos la misma nomenclatura del cable normal Es decir, blanco, naranja, naranja Blanco, azul, blanco, verde, azul Blanco, azul, verde, blanco, café, café Yo aquí ya los tengo ordenados Una vez tenido ordenados Nos procuramos ver que estén bien las puntas iguales Y si están iguales procedemos a insertarlas De la misma manera como decimos anteriormente Una vez insertadas Procedemos a ponchar Aplastamos con firmeza dos veces Y ya tenemos ponchado nuestro lado Nuestro lado primario Ahora vamos con nuestro segundo lado El cual Aquí va a haber una diferencia De que ya la nomenclatura de colores No va a ser la misma Como el cable normal En este extremo de aquí En el cable cruzado Tiene otra nomenclatura de colores Es decir En el segundo extremo Empieza con el cable blanco, verde Seguido por el verde Blanco, naranja, azul Blanco, azul, naranja Y blanco, café, café Es decir Cambia ya el orden de los colores Una vez ya ubicados los cablecitos En ese orden De izquierda a derecha Con los colores blanco, verde Verde, blanco, naranja Azul, perdón Y blanco, azul, naranja Y blanco, café, café Cogemos el conector de la misma manera Con el gancho hacia abajo Procedemos a insertar Insertamos Y procedemos a ponchar Siempre procurando antes de ponchar De que los cablecitos Siempre estén topando En la parte superior Es decir Hagan contacto con los pines del conector Una vez haciendo Este procedimiento Procedemos a ponchar Una vez ponchado el cable Ya tenemos Lo que es Nuestro cable Cruzado El cual servirá Para hacer conexiones Entre computadoras De un computador A otro computador Gracias